Doctor Eduardo Pertún Enfrente a mi está la linda secretaria La mujer que a mi me atormenta de veras Me acerco a su puesto pa' no decir nada No más pa' sentir bien cerquita de ella La respeto tanto porque al fin y al cabo es mi compañera Compartimos tanto que la extraño cuando no va a la oficina Si en el ascensor casualmente la encuentro no quiero que pare Que a nadie recoja, que siga de largo no quiero que llegue Me gustas linda secretaria Si quieres la vida te entrego Dime por qué eres tan callada Que guarda tu corazón tierno Pero no sé que esto es como un castigo Siempre está distraída cuando la miro Yo muriéndome solo y ella me ignora Y no es ni ciega ni sorda Se hace la tierra y la torna Claudia Martés Y María Cristina Castillo En Santa Marta De propio le escribo Vivir con B larga Pa' que haya un motivo Y a mí se dirija Adrede le hago La letra enredada Pa' que nada entienda Y ayúdame pida Se cruza de pierna Con tome a su cuerpo Allí concentrada Autómata casi De mil borradores De mil memorandos Me lleno de celos Me da casi histeria Que el jefe le hable Ni modo porque a dónde Manda capitán No manda marinero Me gustas linda secretaria Si quieres la vida te entrego Dime por qué eres tan callada Dime por qué tanto misterio Dime verdad divina Saber quisiera Si tú eres separada O madre soltera O hija de familia Yo mi nido te brindo Di que tú piensas lo mismo Di que pensamos lo mismo Para los hermanos Hay y Rafael Rey Los juro de Ibagué Música 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 Música